La jornada de reconciliación de la parroquia San Isidro Labrador comenzará el martes 16 de abril a las 5 de la mañana y concluirá el miércoles 17 de abril a las 6 de la tarde. Esta actividad se llevará a cabo por tercer año consecutivo en Pérez Ceredón, como parte de lo programado durante la Semana Santa. Por la situación de trabajo de la gente, que ya en esa semana mayor tienen más tiempo, mucha gente descansa, los que están en los colegios, escuelas ya tienen más libres esos días, entonces el martes santo vamos a tener las 25 horas de la misericordia, donde iniciamos las confesiones el martes santo a las 5 de la mañana, jornada continua, hasta el miércoles a las 6 de la mañana. También en la catedral habrá una serie de actividades. Le vamos a agregar aquí en la catedral durante el día, 5 de la mañana oración de los laudes, luego tendremos a las 9 de la mañana, creo, hora santa, adoración al Santísimo, hora intermedia, el Santo Rosario, la coronilla, o sea, que haya rezos también del pueblo santo de Dios que cuando lleguen a la catedral encuentren un espacio para la oración. De 2 a 5 a la tarde, el martes, los sacerdotes saldrán a la calle para confesar a las personas quienes pasen por ese lugar. A estar confesando ahí en el boulevard, la glorieta por ahí, vamos a estar 4 o 5 sacerdotes toda la tarde por aquí confesando a la gente que pasa por ahí, que quiere confesarse y muchos fieles nos van a colaborar con ir a los semáforos, a las esquinas, hacer un poquito de misión, invitando a aquellos que quieran venir a reconciliarse que lo puedan hacer. A veces no sabe que se está en la jornada o que es en ese día y que entonces les parece muy importante detenerse un poquito y pasar a hacer suya la misericordia del Señor. Durante esta jornada participarán unos 12 sacerdotes.